Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y acabo de grabarles este video mostrándoles cómo hice este maquillaje, que es un maquillaje para una salidita de día. Justamente ahorita yo me voy a ir con mis papás a almorzar a un centro de convenciones donde un amigo de mi mamá que toca varios instrumentos se va a presentar. Ahí vamos a ir a almorzar. Entonces dije, bueno, como me voy a arreglar, aprovecho para grabar cómo hago este maquillaje, que es un maquillaje lindo. O sea, tiene sus colores así, se nota que estás maquillada, pero como que es para usarlo de día. O sea, no se ve tan exagerado, se ve bonito. A mí me gusta mucho. Espero que a ustedes también les guste mucho. Y si es así, no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales, que tengo Instagram, tengo Facebook. Y el link se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Y ahora sí me voy rápido porque me están llamando. En esta ocasión lo primero que me voy a aplicar es este primer de Smashux, que es para minimizar los poros. Mientras el producto se va absorbiendo, voy a aplicarme las sombras y todo eso, pero quiero que se absorba súper bien para luego aplicarme la base. Listo, ya me apliqué el primer y mientras espero que se absorba para que cierre bien mis poritos, voy a estar maquillándome los ojos y voy a estar usando este corrector de Maybelline a manera de primer sobre el párpado de mis ojos. Luego voy a tomar esta sombrita color vainilla y voy a sellar el corrector de mis ojos. Lo voy a sellar bien para que cuando me apliquen las sombritas de color no se quede parchoso porque se adhiere rápido el corrector. En cambio, si ya está bien selladito, o sea, hay polvo y encima le aplicas polvo, se difumina mejor. Luego de esta paletita voy a tomar el color, este color que es como un gris un poco clarito y ese va a ser mi tono de transición con una brochita así pomposita. Tomo un poquito, sacudo el exceso y lo aplico desde el final de mi ojo en toda la cuenca. La cuenca es la parte que se hunde. Ahí lo aplicamos y lo difuminamos bien. Y ahora para el párpado móvil voy a estar colocando esta sombrita. Les voy a mostrar cómo es. Ahí está. Es así como... tiene brillitos, no es metálica. Tiene como que así un feeling de metálico, pero no es metálica, tiene brillitos. Y esta sombrita la pueden aplicar mojada para que, digamos, pigmente mejor o con una brochita, esas de esponja de las que ya nadie usa. Pero como yo quiero algo más natural, la voy a estar aplicando con una brochita normal, digamos así de pelitos sueltitos. Voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Ahora voy a tomar esta sombra que es un gris más oscuro, con una brochita que es pomposita, media puntiaguda. Sacudo el exceso y lo voy a colocar al final de mi ojo, así a toquecitos. Y lo voy subiendo para darle profundidad. O para darle... claro, para que se vea más oscurito al borde y como que te agrande la mirada. Pero como no es una sombra completamente negra, no se ve tan dramático. O sea, lo puedes usar de día y se ve bonito. Y con una brochita así bien pomposita voy a difuminarlo para que no se vea tan marcadito. Ahora, si ustedes quieren oscurecer más su mirada, que su mirada se vea más penetrante, pueden usar una sombra más oscurita al final, más negrita. Pero digamos que yo lo quiero así, medio naturalito, así que... Por ejemplo, si quieren oscurecerlo, podrían usar esa sombrita de acá que es negra, es como un gris más oscuro. O un negro en sí, nada más lo colocan así, igual como yo he colocado la sombra así a toquecitos y lo van difuminando. Pero de a poquitos, porque los colores oscuros, si tú pones mucho de una sola pasada, como que se acumula y no lo puedes difuminar y luego se ve así parchoso. Entonces se va colocando de a poquitos. A mí me gusta así porque es una salida de día, entonces creo que se ve bien. Ahora voy a seguir con el rostro. Lo primero que me voy a poner es un corrector de ojeras, digamos, para tapar ahorita mis ojeras que están bien notorias. Y para perfilar la parte de la colita del ojo, pero yo ahorita lo que estoy usando de corrector de ojeras es esta base Super Stay, que me compré pero me queda un tonito más claro que el de mi piel, entonces para no desperdiciarlo porque está enterito. Y pues es muy clara y ya no conozco a alguien que sea más de este color de la base, más blanca que yo. Soy un gasparín. Entonces voy a poner un poquito y con una brochita planita de cerdas sintéticas voy a tomar la base pero lo voy a usar como corrector y voy a dibujar un triangulito invertido y luego lo relleno, así. Y si quieren lo pueden difuminar con su esponjita pero a mí me gusta esta parte de difuminarlo con mis dedos porque siento que la piel es así bien delicadita, bien, no sé, bien suavecita, entonces con mis dedos como que controlo mejor mi fuerza. Y si por ahí tienen algún granito también lo pueden tapar con el corrector y ya encima le ponen la base. Bueno, en realidad lo tapan con la base más clarita. O sea, yo estoy utilizando una base más clarita, en realidad es como un corrector. Ahora me voy a estar aplicando esta base que es la infalible Bromac de L'Oreal y lo voy a aplicar ya no tanto en las ojeras, un poquito abajo y con la esponjita la vamos a ir difuminando. Y voy a estar haciendo mis contornos con el Wonder Stick de NYX que es mi favorito de favoritos y ya se me está acabando y tengo que ir a comprarme otra. Y la difumino con esta brochita que es así media cuadradita. Y para seguir el maquillaje voy a estar utilizando estos polvos de RCMA, pero voy a vaciar acá. Siempre vuela para todos lados, así que tengo que tener cuidado. Siempre vacío un poquito en la tapita y luego con una esponjita me aplico. Entonces con una esponjita voy a aplicarme en la parte de abajo de los ojos, voy a acumular acá bastante. Luego me sello el contorno y me delineo en la parte de abajo de los ojos. Y a la hora de retirar el polvo aprovecho y me sello todo el maquillaje. Voy a tomar este contorno que es un color súper clarito, o sea es un contorno el más clarito que yo tengo y sacudo el exceso y sello mi contorno que he hecho en crema. Ahora con un delineador negro me voy a delinear la línea de agua de adentro, de la parte de abajo y también de arriba, pero la línea interior. Y con una brochita así bien puntiaguda voy a tomar el color más oscuro que aplica el final y voy a difuminarlo en la parte de abajo. Y ahora sí con una brochita más gordita voy a sacar todo el polvito y lo voy a aprovechar para sellar todo mi rostro. Menos en el contorno porque vamos a esclarecerlo. A menos que se hayan echado mucho contorno, o sea les parece que se pasaron de la mano y ahí pueden aplicar su polvito y pues le bajan un poco la intensidad. Ahora de esta misma paletita voy a tomar este rubor que es así bien rosadito. Es un rosadito frío, o sea de tonalidad fría y como las sombras que he aplicado también tienen tonalidad fría entonces como que va bien. Ahora esta paleta también tiene un iluminador pero no me gusta porque es bien polvosa. Miren, les voy a enseñar. Parece un polvo blanco. Parece un polvo blanco, no ilumina nada. Así que voy a estar utilizando otro iluminador. Voy a estar utilizando este iluminador que es más rosita, entonces como que hace juego con el rubor y todo. Pero solo un poquito porque este iluminador se pigmenta un montón. Ahora para terminar con los ojos me voy a delinear arriba súper delgadito y me voy a aplicar máscara de pestañas. Pero esta parte no la voy a grabar porque ya me están esperando y esto en cámara como que tengo que tener más paciencia. Y sola lo hago más rápido, así que ya vengo al toque. Chicos, yo me apliqué el rimel y el delineador. No lo pude grabar como les dije porque ya me están apurando y ya nos vamos a ir como que en 10 minutos. Entonces siempre en un espejo, o sea sola lo hago más rápido, no estoy así tan detallosa que se vea en la cámara. Bueno, lo último que me falta hacer es... Quiero ponerle un poquito de luminosidad acá y voy a utilizar el mismo iluminador que era este rosadito. No se ve, ya bueno ahí. Este rosadito lo voy a poner en el lagrimal. Por último, por último, voy a estar aplicándome un labial que es el tono Not Too Sweet, que es de... Es un labial mini de MAC, que lo compré en un estuche en el que me venían dos labiales y dos glosses. Y es un rosadito. Ah, ¿por qué me aplico un labial en crema? Porque como voy a comer, entonces si me pongo un labial mate seguramente se va a desgastar la parte de adentro. O sea, toda la mitad del labio. Y se va a ver horrible que afuera se vea todavía el color. Y por más que me retoque ya no quede igual. Así que siempre cuando sé que voy a ir a comer me aplico un labial cremosito, lo llevo. Si es que se me borra o me retoco, se no lo dejo así. Chicos, me estaba olvidando de aplicarme un sellador de maquillaje y tengo este que es de MAC, que es el Fix Plux Pink Light. O sea, te fijas el maquillaje y como que te da destellitos rosados, pero no exagerados, así bien sutiles. Así que me voy a echar. ¡Suscríbete al canal!